Y su arma más fuerte eres tú Y te revivió el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al ver con el seguida mi espada bajé Y mi amigo el pasado me hundió A capa y a espada, mi vida la daba Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y a espada, mi vida lo que amaba Todo cayó Ahora me queda el presente La herida de muerte en mi corazón Música ¡Muy bien! En mi vida el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Haber convencido a mi espada bajé, en mi amigo el pasado me hundió A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A capa y espada, mi vida lo que amaba, todo cayó Ahora me queda el presente, herida de muerte, en mi corazón Todo cayó Todo cayó En mi corazón ¡Gracias! ¡Aplausos señores, señores! Yo, 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 comparen a no, comparen a no ¡Aplausos señores! ¡Aplausos señores!